Estudiantes del SEM 111 de Gómez realizaron una sentada y también suspendieron las clases. En este caso lo que están reclamando y rechazando es la quita de las vacaciones de invierno. Recordemos que esto fue una resolución del gobierno de la provincia de Río Negro para aquellas escuelas que perdieron más de 10 días de clases. Está previsto que para el miércoles se movilicen. Estamos haciendo el reclamo porque el gobierno nos quiere dejar sin el receso invernal, que es nuestro derecho, y no estamos de acuerdo porque nosotros no paramos las clases. Nosotros tuvimos clases con un receso horario, porque las clases estaban a partir de las 10 de la mañana hasta las... después arrancaba la tarde hasta las 4 de la tarde. ¿Qué pasó cuando se enteraron de esto, de que no iban a tener vacaciones? Nada, nosotros quisimos buscar hacerlo por una carta y quisimos mandarla el sábado y no se presentaron porque iban a dar una charla en la escuela 260 para hacer una charla y no se presentó nadie. Por lo tanto, decidimos tomar esta medida de fuerza. ¿Cómo lo han tomado los padres de ustedes a esto de que los dejen sin vacaciones? Nos apoyan muchísimo. La mayoría nos apoyan porque es un derecho nuestro. No tenemos por qué estar pagando los platos rotos de ellos, que tendrían que haber arreglado las cosas en su tiempo y forma. Yo creo que hicieron una causa de negligencia contra nosotros. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a seguir las medidas que están realizando? Sí, vamos a seguir así hasta que no nos den una respuesta concreta, que nos digan, sí chicos, van a tener las vacaciones o no chicos, no las van a tener, no vamos a parar. ¿Qué pasa si los dejan sin vacaciones y le dicen no hay marcha atrás? No sé, habría que... vamos a estar casi la mayoría muy enojados porque nosotros durante el mes que no estuvimos, supuestamente para ellos sin clases, nosotros vinimos, gastamos plata en colectivos, plata de fotocopia porque estábamos todos los días, la fotocopia se llena al borde porque no dábamos más. Prácticos, gracias a ellos tenemos notas del primer trimestre. O sea, no es que no vinimos y nos quedamos en la casa durmiendo, no, vinimos y gracias a ellos tenemos notas y los profesores están de acuerdo con nosotros por eso. El miércoles ha convocado una marcha por esto de las vacaciones. ¿Ustedes tienen previsto ir? ¿Lo van a analizar? Sí, sí, ya está todo el colegio informado y vamos a ir todos, por lo menos dos o tres representantes de cada curso, de cada año.